Alcatraz. Esta es probablemente la prisión más famosa del mundo. Ahora ya no está en funcionamiento, pero alguna vez fue la prisión más segura del mundo. Es por eso que es conocida incluso por personas que no tienen nada que ver con el crimen o la aplicación de la ley. En un momento, Alcatraz fue el hogar de los criminales más peligrosos del mundo, incluido el legendario Al Capone, el gánster Machine Gunkeli y el notorio señor del crimen Bumpy Johnson. Escapar de Alcatraz era casi imposible, ya que la prisión en sí estaba ubicada en una isla a unas pocas millas de San Francisco. Incluso salir de la celda fue un esfuerzo increíble, mucho más difícil sería nadar durante varios minutos en el agua fría con la fuerte corriente y el atuendo de prisión. Además, las rejas de la celda tenían barras de acero y detectores de movimiento. Todos los túneles de servicio estaban cementados, había torres de vigilancia alrededor de la prisión y galerías de armas en el perímetro del edificio de la prisión. Durante casi 30 años hasta su cierre en 1963, solo tres prisioneros lograron escapar de Alcatraz. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin escaparon en junio de 1962 y nunca fueron encontrados, lo que llevó a muchos a creer que su escape fracasó y que los fugitivos fueron asesinados por una fuerte corriente.